¿Qué dice? ¡Ay, muchachos! ¡Firma! ¡Jos ve y ahí se ve! ¡Viva los guiones dignos! ¡Vivamos, compadre! ¡Vivamos! ¡Ahora sí, compadre! ¡Ay, señor! ¡Ay, mirame el horizonte donde se oculta el sol! Sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba Y se escuchaban los comentarios Mientras la noticia iba rodando Haciendo dolor al coltón Al lugar casi que lo podaba Mientras que al otro el fuerte lo llama Era la locura Gritaba la gente Y precisamente el pueblo entero se emocionó Y precisamente el pueblo entero se emocionó Llegan lluvias de verano Se presenta el entusiasmo Solo reina el amor Y aquellos enamorados Muchos de ellos se han casado Agradecidos son Que canten Que toquen Que toquen La gente quiere Que toquen Que toquen Que toquen Que toquen Que toquen Que toquen ¡Vaya Ricardo Vélez! ¡Con placer! ¡Vaya Ricardo Vélez! ¡Salúdame a Paola! ¡Andrés Santo! ¡Vaya Ricardo Vélez! 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 ¡Que viva alguien barrio! ¡Hombre bendioso! ¡Ese ángel provoca y cargarlo!